Hola, soy Dana Ponce. Hace 16 días denuncié a Coco Levi por abuso sexual. Este señor trabajaba en videocine. Videocine, la empresa filial de Televisa, tardó 16 días en dar la cara. Hoy, por fin, después de esa larga espera, subió un comunicado a redes sociales en donde se deslinda del señor Coco. Jorge N. es mencionado en este documento. Lo que hizo que subieran este documento fue la presión por parte de los actores y por medios que se unieron en una carta, que tuvieron que firmar. Esta carta la firmaron alrededor de 500 personas, si no es que más, y estaban personalidades tales como Aislinn Derbez, Mauricio Ockman, Carla Sousa. Entonces, videocine hoy lanzó un comunicado en donde despedían y retiraban a este señor de su cargo, pero también por otro lado dijeron que ellos no tenían conocimiento y que este señor no tenía el derecho ni el trabajo de recibir actores y actrices. La pregunta aquí es, ¿cómo es que este hombre durante 20 o más años estuvo recibiendo actrices diarias y estos señores no sabían? Realmente no lo sabían o se están encubriendo entre ellos porque tienen miedo de que más cocos caigan. Esto apenas empieza y unidas y unidos vamos a ser más fuertes para tener espacios más seguros en donde los sueños no se sigan cayendo. Por un lado es de mucho alivio porque se nos está dando la razón y ya no tendría por qué haber gente que me desvalide y diga que todo esto lo estoy haciendo por fama, por un lado, pero sí, sí hay un poco de frustración en la cuestión de que no se están asincerando al 100% y que siguen ocultando cosas, porque ellos sabían y en el comunicado se limpian por completo las manos.